que con esa pasión están ahorita todos en el cine porque ya ves que Cinepolis voy a decir el nombre porque es la cadena que lo hizo. Hizo una promoción de un vaso rosa edición especial para que vayas y como bla, 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 bla. Y este es solamente uno de los muchos videos que están circulando en redes sociales de lo que está pasando en los cines hoy 20 de julio. Verás. Hola, uno. Pontele, oiga. Ya se los llevó toda la gerenta de Cinepolis. Oiga, apúrese, no sea mala, pero qué sé yo. Y este, ¿le puedes ir poniendo pausa? Por favor, ¿vieron? Ese es el vaso que se están peleando en esa cajita. La gente se está llevando la caja sin palomitas solo por tener la caja, la palomera. Esos son los vasos que se están peleando ahorita como locos histéricos. La gente llegó desde muy temprano a diferentes Cinepolis de todo el país, donde hay videos de gente llenando bolsas de basura negra, que son muy grandes, llenándolas de vasos. Y llevándoselos antes de que quien quiere comprar un combo de palomas y refresco no puede porque ya no hay. O que le preguntan al gerente y les dicen, nada más, ya nos llegaron 15 unidades y ya se acabaron. Otro gerente, mira, sacaron ese bonito flyer. Otro gerente diciendo, no, es que ahorita no tenemos. Y al fondo, porque está abriendo la puerta como una oficina, y al fondo en el piso se ve dos cajas y una a la mitad. Tiene vasos todavía. Él negando los vasos, pero los tenía ahí guardados. No, 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 un desorden. Pero, ¿qué crees? Los vasos, usted sí los puede adquirir. Mire, por 1,199 pesos, una persona se lo vende en Mercado Libre. Y hay otra opción también, si usted tiene un poquito más de ingresos, también puede comprarla por 2,998 pesos. ¿Cómo no? Y te venden también la caja vacía de las, ah, no, con todo y palomitas rosas, te la venden en 450 pesos. Ya están disponibles en Mercado Libre. Si usted las quiere, no las alcanzó en el cine, ahí los puede encontrar. ¿Cómo ves, Susi? No, es que, ¿saben qué? Sí merecemos la extinción, ¿eh? O sea, de verdad, qué clase de gandalles es esta. Y, bueno, también ahí habla mucho, ¿no?, del nivel de discurso, ¿no?, de discurso cultural que tenemos como mexicanos. Porque no creo que en otro país del mundo, o al menos no se ha visto, que esté pasando esto del valor al vaso, del valor al combo. Porque seguramente en otros países la gente está, si quiere comprar el combo Barbie, pues le dan su vaso y su palomita y su todo, ¿no? Y aquí no, porque somos unos gandallas. No, perdónenme, me voy a decir esto, eso es de nacos, eso es de nacos. Ya sé que no se le puede decir nacos a los nacos, pero ¿cómo quieren que les diga? Mequetrefes, papanatas, socarrones, cabeza de chorrito. No, eso es de nacos, gandallas, este, hacer eso sinépolis, qué feo, qué oso, que la gente que quiere ir al cine a divertirse, a comprar su experiencia Barbie, a tomar refresco en un vaso de plástico de color rosa. O sea, no tengan la oportunidad, ni de comer su palomita rosa. O sea, es nada más un poquito de pintura vegetal y listo. Sí, en porcentaje. Tampoco es, bueno, de los adultos sí yo pediría comprensión para los niños, no tanto, porque los niños es algo que no entienden, que exista gente como esa que, pues, ventajosa, este, gandalla, que aprovecha, este, conocer a alguna persona de la dulcería o al gerente o a quien sea. Ay, déjame pasar antes de que lleguen todos los demás, porque, pues, yo, aquí mis chicharrones frenan. Sí, así pasa, mucha gente ventajosa, mande usted. Para quien no alcance vaso. Para quien no alcance vaso. Hay tacos de barbicoa. Ay, señor Garza. Los tacos de barbicoa, ¿no? Porque fue, no, fíjate, hay, porque hubo, este, la quesadilla barbie, el taco de barbicoa, este, el pastelito este, también barbie, no sé qué, gente inventada en San Luis Potosí. ¡Barbielote! ¡El barbie elote! Ah, bueno. Y luego el Hotel W, ¿visteis? Daísa que hizo un lounge barbie. No, 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 cuéntame, cuéntame. Claro, el Hotel W de la Ciudad de México hace un barbie lounge, donde te dan martinis rosas, todo es rosa y rosa. Porque todos estamos en casa. ¡Clara! Pero en esta oportunidad, bueno, lo que dicen es que no puedes acceder fácilmente al bar, tienes que hacer una reservación ahorita para ver si en diciembre te dejan entrar, porque todo mundo quiere barbie. Todo mundo. Yo ya estoy poniéndole colorante rosa a mi tequila, lo voy a empezar a vender en Mercado Libre en cinco mil pesos. Porque soy en Ronaca. Y te aseguro que te lo compran, ¿eh? Ajá, te lo compré. Pero Ronaca no me lo quita nadie, ni el dinero, ¿eh? Millonaria yo así. Así te vas a bancar con el dinero. Claro, claro. No, qué feo, qué feo. Pues sí, mana. Ahorita están volviéndose locos, todo mundo en el cine, muertos y heridos para entrar. No, que, ay, yo estaba buscando cuál era la función que menos este problema me iba a causar. Irme a encontrar con niños llorando, pateándome el asiento, gente desgreñándose. No sé si el sábado la primera, ¿no? Porque van a ir muchos niños, la última, ¿quién sabe? No sé. ¿Cuál crees que sea la mejor hora para ir al cine y no taparte con tanta gente desagradable? Pues no lo sé, pero yo he querido comprar boletos y es que no hay, y te dice la aplicación, la app que tengo de Cinepolis, no hay hoy ni hay mañana. Entonces tengo que entrar todos los días para ver para cuándo hay. No sé, voy a ir el último día, avísenme el último día de Barbie, ese día voy a ir a verla. Ahora, yo sola, seguramente, porque ya todo el mundo la vio, pero mejor no me importa. ¡Qué horror! Que tener gente ahí molestando. Claro, ahora a ver de qué se ofenden de la película, ¿eh? Todavía no le falta. Claro, de todos. De todos van a ir a ir a nada. Claro. De todos los hombres, ya hay hombres ofendidos porque, al parecer, Greta, la directora, hizo una historia. Ella la lleva a un lado, pues, femenino, feminista, donde Ken se da cuenta de sus errores y de cosas que hacen mal. Y él decide tener esta relación, pues, más evolucionada con Barbie. Entonces, todos los que son machos, creados por machos, se sienten heridos en su masculinidad y ya se están quedando. Entonces, tendremos que verla para ver si es cierto que tienen razón para ofenderse, si es cierto que la directora lo hizo mal, si es cierto que no es feminista, sino feminazi. Ya veremos. Ya la veremos y podremos decirte, mira, aquí la única ventaja que yo tengo sobre la Ciudad de México es que puedo ir al Centro California o, si me da más la economía, puedo ir a San Diego a verla. Entonces, hay más opciones. 100% que envidia, bendita tú. Y no falta el director, ya sabes, va a salir el director de, ¿por qué no hacemos la versión de Ken? Ken, que se defienda, que se defienda Ken. Y luego, Ken, la película. Ken chingados pidió mariachi. Ken. Ken. No, no creo, porque una de las frases es, este, yo, el personaje de Ryan Gosling, Ken, dice, me he dado cuenta que yo, Ken, sin Barbie no soy nadie. Pero Barbie sin mí sí es Barbie. Entonces, este, siempre voy a seguir existiendo por ti, Barbie. Cosa que no les agrada a muchos, este. Es una gran verdad. En este caso, claro que sí. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!